Roma, de Alfonso Cuarón, ha logrado 10 candidaturas a los Oscar. Por quinta ocasión, una película compite a la estatuilla. Mejor película y mejor película de habla extranjera en la misma edición. Nadie ha logrado el doblete, siempre han obtenido. El galardón a mejor película de habla extranjera, y nunca una película que no fuera en inglés se ha llevado. El gran galardón. El drama mexicano es candidato a los dos Oscar de sonido, a mejor actriz y a Licha Aparicio, mejor. Actriz secundaria, Marina de Tavira, diseño de producción, mejor película, mejor película de habla extranjera, dirección, fotografía y guión original. Estas últimas cuatro nominaciones para Cuarón. Solo otra película en habla extranjera había logrado tantas candidaturas, Tigre y Dragón, Netflix, la plataforma digital que ha producido Roma. Tiene claro que es su momento, y ha apostado todo su poderío publicitario en ganar el premio principal con la película mexicana. Contra Roma compiten a Mejor Película Black Panther, Green Book, infiltrado en el Kaka Kalaan, Bohemian Rhapsody, la favorita. Ha nacido una estrella y el vicio del poder, es la primera vez que una película de superhéroes, Black Panther, entra en esta categoría. En Mejor Dirección por primera vez Spike Lee es nominado, aunque es la quinta vez que llega a los Oscar, gracias a Infiltrado en el Kaka Kalaan. Con Lee están Cuarón, Pavel Paulikowski por Cold War, una de las sorpresas, Yorgos Lanzimos con la favorita y Adam McKay por el vicio del poder, por primera vez en la historia de los premios de la Academia, 2D. Los cinco candidatos a Mejor Dirección están también en películas de habla extranjera, Green Book y Bohemian Rhapsody por candidaturas. La favorita ha logrado otras diez selecciones, pero dos de sus actrices compiten contra sí en secundaria, y con ocho están Green Book. Ha ganado el premio del Gremio de Productores a Mejor Filme y Bohemian Rhapsody, con siete se queda Black Panther y con seis, Infiltrado en... El Kaka Kalan. Yalaista Aparicio, la protagonista de Roma, compite contra Glenn Close, la buena esposa, Olivia Colman, la favorita, Lady Gaga, ha nacido una estrella, y... Melissa M.C. Carthy, ¿podrás perdonarme algún día? Close, que lidera las encuestas, ha logrado su séptima candidatura. Nunca ha ganado. En cuanto a D.Tavira, sus rivales son Amy Adams, el vicio del poder, Emma Stone, la favorita, Rachel Weiss, la favorita, y Regina King, el blues de... Bill Street, la favorita, Cold War, del polaco Pavel Pawlikowski, ha logrado tres candidaturas, a fotografía, dirección y película de habla extranjera. En esa categoría la favorita es, por supuesto, Roma, y contra esta pareja disputan el Oscar Un Asunto de Familia, del japonés Hirokazu. Kore Eda, la ganadora de la Palma de Oro de Kanska Farnahum, de la libanesa Nadila Baki, premio del jurado en el festival. Francés, y obra sin autor, del alemán Florian Henkel von Donnersmark, que ya obtuvo el Oscar con la vida de los otros. Obra sin autor ha logrado también una nominación en Mejor Fotografía. A Mejor Actor, el favorito, Christian Bale, por el vicio del poder, compite. Contra Willem Dafoe, Van Gogh, a las puertas de la eternidad, Viggo Mortensen, Green Book, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, y Bradley Cooper, por ha nacido. Una estrella. Solo Cooper encarna a un personaje de ficción aunque inspirado en Eddie Vedder, The Pearl Jam, el resto. Son recreaciones de personas reales. En el apartado de secundarios, han entrado Sam Rockwell, el vicio del poder, Sam Elliot, ha nacido. Una estrella, Richard Der Grant, podrás perdonarme algún día, Adam Driver, infiltrado en el Kaka Kalan, y Marshala Ali, Green Book. Exactamente igual que los protagonistas. Solo Elliot da vida a un papel de ficción, el resto resucitan a personajes históricos. Por España, Rodrigo Soro Goyena. Entrado en el apartado a mejor corto de ficción Gracias a Madre, con la que ganó el Goya el año pasado, y... cuya continuación en formato de largometraje acaba de rematar. Es la séptima ocasión en que un cineasta español entra en... esta categoría, aunque ninguno ha logrado el Oscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!